En tratamiento, justamente le iba a poner en tratamiento, pero sí, solicítelo, que lo vaya a poner en tratamiento. Gracias, Presidente. Hemos consensuado una propuesta de resolución referida a los dichos del Embajador Argentino ante el Reino Unido. Es simplemente ponerlo a votación, Presidente, pediría solamente que por Secretaría se verifique el artículo, que se haya corregido el artículo de la Constitución, tiene que decir artículo 75, inciso 15. Inicialmente se había puesto la vieja versión de la Constitución. Es en el penúltimo párrafo, Presidente. Pido votación nominal, Presidente. Está corregido, vamos por parte, Diputado.